Una disculpa por llegar tarde Sorry for the delay We didn't know what was going on with our computer But we are here and this is a special day for us As Mexicans, es un día muy especial para nosotros Y estamos muy felices de tenerlos aquí Porque además vamos a hablar de el Día de la Independencia en México Un día muy especial para todos los mexicanos Y les vamos a decir qué hacemos Cuándo celebrarlo y cómo celebrar con un mexicano el Día de la Independencia Por otra parte, también antes de iniciar Les quiero aconsejar que descarguen y que adquieran sus acordeones gratis We have our free PDF cheat sheets for you And well, in Spanish we call them acordeones By the way, you can get them in the link in the description on YouTube Or right there if you are on Facebook Also in the description But if not, if you are just watching this video And you want to know Go to SpanishPod101.com Slash learn dash with dash PDF For free So get now your free lifetime account With us for free Yeah, exactly Okay, so my name is Zefra And I'm Diego guys and yes, as Zefraín said We have a very special day today The Independence Day And we will discover together what is this So, first of all, what is Mexican Independence Day? We will find that out But first I want to say hi to some of our viewers So tenemos aquí Vamos a ver Tenemos a Sonia Sonia está con nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias Ten Cris también está aquí Muchísimas gracias Kai Yevan Calidin Hola Easy The Great Muchas gracias And Lía Claro que sí Como siempre Lía Muchísimas gracias Saludos Ok, está aquí El Príncipe Río Por supuesto Río, ¿cómo estás? Cris 91 También Ya es parte de la familia De SpanishPod ¿Qué tal Cris? Y el Padrino Está ahí el Padrino El Padrino Saludos Fíjate, dice Cali Mulchi Hola amigos Ustedes son los mejores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Cali María Gracia Boccolini Feliz Día de la Independencia Desde Roma Gracias Muchísimas gracias Saludos hasta allá Muchas gracias Del Vecchio Jones Hola Hola Anais Bo Efraín Muchas gracias Lo dice Ann Ajá, exacto Muchos saludos a Ann Iván Fisher, hola Hola, hola Está esperando el grito Dice Marvin, eh Ahorita ahí vamos Ahí va Ahí va Ahí va Excelente Lo van a dar con nosotros Y Guillermo Talamantes También Muchísimas gracias A todos Gracias a todos Y saludos a cada uno De ustedes Exacto Pues bueno What is Mexican Independence Day? Bien Chao Josefra Vamos a iniciar con algo básico En 1519 Hernán Cortés y su ejército iniciaron una invasión del Imperio Azteca Así es So, in the year 1519 Hernán Cortés and his army began the invasion of the Aztec Empire Ok, y aquí pueden ver al buen Hernán Cortés Yeah, you can see him there Ok, muy bien Ok Bien Pero ahora El día de independencia marca la fecha de inicio de la guerra de independencia Ok, so we were under the control of Spain You know And then after hundreds of years No, not hundreds After years Years and years And Well Mexican people The former Aztecs Were very unhappy with them So they decided to start a war And actually We celebrate in Mexico The beginning of that war And we don't actually celebrate when it ends But when it began So Independence Day commemorates the start date of the war of independence in 1810 Well, with this guy here, and this guy here is Miguel Hidalgo, right? Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, this guy is Miguel Hidalgo, and some of his friends, right? Some of his friends Morelos Morelos Y se olvide Y Josefa Ortiz Ok De hecho, México ganó su independencia en 1821 I can't forget, you said Hidalgo and his friends But they were for his friends So in fact, Mexico won its independence in 1821 So, like, many years ago, right? I wasn't even born like I said, come on I said, come on I said, come on Okay, so So, yes And this is something important We believe Hidalgo started everything He's considered the father of the Independence Day here in Mexico But we don't really know if it was him or someone else But What we know is that they started in Dolores Dolores, Juanajuato La Lóndiga de Granaditas So, why do we celebrate the beginning and not the end of it? Because some of you might know that we have 15 and 16 and many people say that it's actually on the 16th that we celebrate But it's actually not correct We celebrate on the 15th at night Well, the official day of the Independence Day is on the 16th of December That's the official one, but we don't celebrate the 16th No, don't come to Mexico on the 16th Yeah, because we have former students who came and they were like on the 16th Hey guys, ready to party? I'm like, to party? Like, you mean like the party we had yesterday? Yeah, it was yesterday Yeah, so it's on the 15th, okay guys? Uh-huh 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 Your part Okay, so Bueno, en 1810, Costilla, Hidalgo This guy that you have seen here And his friends And here with his friends Okay He, el, okay Costilla reunió a su ejército no entrenado y desorganizado Y pronunció un discurso llamado el grito de dolores This is what we do That's the shout That's the shout that we have, right? Uh-huh The cry of dolores And dolores is the place Okay Okay In 18 In the year 1810 Costilla gathered his entrained an unorganized army And delivered a speech That has been coined as the cry of dolores The cry of dolores Uh-huh Exactly But this is also interesting because this army was on train, right? And they were given like weapons Uh-huh They were like, what should we do? They used machetes Ah, yeah, 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 yeah With machetes Like this, uh They, they know what is a machete Like long knife Uh-huh So, yeah, they, they have these machetes Uh-huh So, so we recreate El grito de dolores cada año Es correcto. Ajá. El grito de dólares. Just wait a few minutes and you will know how we, how we actually shout here. What the grito is. Yeah. Ajá. Bien. The most popular tradition. Ok. So, esta es nuestra sección número dos. Which, by the way, the slides are so cool because this is the Loteria. That's super Mexican. Sí, sí, sí. So, the most popular tradition we have. La tradición más popular es la de escuchar a los funcionarios, a los funcionarios del gobierno local mientras recrean el grito de dolores. Ajá. Debido ahora por la pandemia hay muchos funcionarios que no van a dar el grito y hay unos que lo van a hacer por Zoom. Por Zoom. Ya. Bueno, pero en cada pueblo, en cada ciudad, se hace el grito de dolores. Exactamente. No importa si estás en la Ciudad de México, si estás en Guadalajara. Exacto. Si estás en Baja California, no importa, en todos los estados se hace esto. Exactamente. So. The most popular tradition is that of listening to their local government officials as they reenact the cry of dolores. Sí, sí, sí. So, ahí está nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, dando el grito. Exacto. El grito en el zócalo. Bien. Bien. Ahora veamos las líneas tradicionales de el grito. De dolores. O sea. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Sing along. So, sing along in your house. You have to do this with us. Yeah. So. Viva nuestra independencia nacional. Viva. Come on, Diego. Okay. Mexicanos y mexicanas. Viva nuestra independencia nacional. Viva. You have to say viva with him, okay? Exactly. You, you, you are the part, you are, okay. You guys, you are me, okay? Ajá. So, do what I do. So, ajá. Viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva. Okay. Long life to our national. Wait, we need to translate that. Long life to our national independence. That's correct. Long life to the heroes who gave us homeland and freedom. Long life. That's viva. Okay. So, no more translation. Let's go. Viva Hidalgo. Viva. Viva Morelos. Viva. Viva Allende. Viva. Viva. Viva Doña Josefa Ortiz de Dominguez. Viva. Viva Mexico. Viva. Viva Mexico. Viva. Viva Mexico. Viva. 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 And that's it. Okay? Come on, Diego. Yeah, yeah. And everyone is there. Drinking and yeah, exactly. That's what we do. And that's the traditional one. So, once again, Viva Nuestra Independencia Nacional. Long live our national independence. Then, Viva Los Héroes que nos dieron Patria y Libertad. They refer to Hidalgo and his friends. Long live the heroes who gave us homeland and freedom. And here we have the gang. Here we have these heroes. Morelos. Viva Vidalgo. Sorry. Before I said it, it was Allende. And it was Allende. And it was Allende. Yeah, Allende. Bien. Vamos a ver. Vamos. ¿No quieres leer algunos comentarios antes? Por supuesto. Vamos a leer unos comentarios antes de continuar con más tradiciones en este día importante para nosotros. So, today we are doing this. Pa pa ra pa. Eh. Hola Jonathan. Qué bueno que ya llegaste. Qué chido. Qué chido que ya estás acá. Amanda. Hola del Brasil. Hola Amanda. Muchísimas gracias. Viva México de Yvonne. Derry Coat. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El río. Pinche Hernán, man. Pinche Hernán. Pinche Hernán. Ah. Muriel Williams. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Eh. Ok. Parapalía. Río. Somehow this is really cute. Ok. Thank you. Gracias. Gracias. Viva. 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 Ok. That's right. It's good that you are here in Mexico. Sean. Please have an excellent evening with your friends. Uh. Very good. And Hidalgo and the gang. Yeah. It's like. This is the most Mexicano you ever felt. Ok. Now. Eh. Primero que nada vamos con un poco de vocabulario. Entonces el día de independencia. El día de independencia. El día de independencia. The independence day. ¿Qué hacemos? Pues se come, se come comida típica. Typical food is eaten. Pero también se beben, se beben bebidas típicas. Típicas. Por ejemplo. Eh. Por ejemplo. Se bebe tequila. Por supuesto. Se beben micheladas. But we are talking about that in the next section. Okay. Okay. But se beben bebidas típicas. Típicas. Mezcal. Pulque. También el pulque. Se cantan canciones tradicionales. So. Traditional songs are sung. Or mariachi like super super common. Y se rompe la piñata por los niños. The piñata is hit by the children. Yeah. We have a representation of a piñata. Piñata. Se juegan juegos tradicionales mexicanos. Traditional Mexican games are played. Like la lotería. And we have the examples here. Yeah. These are the cards that we use. Uh-huh. Eh. Pirinola. Which is something you spin. Uh-huh. And it tells you like take one peso. And leave one peso. It's normally like with, with, uh, pesos. Uh-huh. You put your pesos. And it says like, uh, take one peso. Take it all. Leave it all. It says toma uno. Take one. Toma dos. Take two. Toma dos. But it also says pon uno. So you need to put one. Pon dos. Or even. Uh-huh. Toma todo. Like take everything. And the one who hits toma todo. He wins. Okay. Yep. Okay. Uh, well, here you have it. We also have this valero. Which is pretty old. Of course. Valero. It's called valero. Uh-huh. Made of wood. Okay. Before we proceed, we just want to remind you guys that you can get our free PDF cheat sheets right at TheSpanishPoll101.com slash learn dash with dash PDF or it is easier just to click on the link provided down below in the description of this video. Claro. But if you are on Facebook, it's right next to me. Uh-huh. I can't forget that we have been telling all this time it's next to you. But it's always next to me. Next to you. So, uh, there you have it guys. You can create your free lifetime account and start learning with us. Okay. So, uh, let's continue. Mexican Independence Day Food. What kind of food do we find here? Well, on the day of the independence of Mexico, we eat Mexican traditional food. For example, we have, and this is the most typical one, that's the pozole. Uh-huh. Pozole. So, it is a soup or stew made with hominy corn and pork or chicken stock. Uh-huh. This is the pozole. I'm having pozole tomorrow. You? Uh, today and tomorrow. Okay, cool. And three days. We have el recalentado. Pozole. Also. Then we have chiles en nogada. Chiles en nogada. Chiles en... It has poblano chiles, which are, like, huge, green ones. Uh-huh. Uh-huh. Stuffed with mixture of meat. Sí. So, adentro hay carne. Uh-huh. Dried fruits and topped with a creamy. Sí. Not sauce with grenade. Entonces, es una mezcla de carne con frutas secas. Uh-huh. Uh-huh. Que es verde. 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 Pero también se le puede añadir esto. Después tenemos la salsa. Ajá. Blanca. Blanca. Y la granada, evidentemente, eh, roja. Roja. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y es una mezcla de un sabor dulce con un sabor salado. Además, picante eso. Wow. Una explosión de sabores muy rica. Muy muy rica. Una explosión de sabores deliciosa. Bien. También tenemos los tamales. So, it is made of cornmeal duff stuffed with different meats and flavors. Entonces, básicamente es masa que se hace a partir del maíz. Exacto. Y esto lleva dentro, puede llevar carne, puede ser de pollo, puede ser de puerco. Uh-huh. Y es de diferentes sabores. Es decir, hay tamales dulces que son de color, algunos son de color rosa, otros son más como un poquito amarillos. Ajá. Eh, pero al final son muy ricos también los tamales. Los tamales, ¿no? Envueltos siempre. Están envueltos precisamente en la capa del maíz, en las hojas del maíz. Sí, tenemos tamales salados y dulces. Exacto. Después tenemos. Las flautas. ¿También te gustan las flautas? Eh, sí, creo que de hecho las flautas son la comida favorita de, no puedo olvidarlo, de Sisi. Ah, ¿sí? Una amiga nuestra de Hungría, le gustan. No sabía. Le gustan las flautas. Están chidas, están chidas. Eh, lo sé, o sea, nunca pensaría que a alguien le gustaran las flautas. Sobre todo un extranjero, ¿no? Ah, sobre todo un extranjero porque este es un platillo a veces no muy conocido. Es como un taco, claro, eh, pero es frito. Estas son las flautas, muy ricas, a mí también me gustan. Pues, eh, a mí más o menos, no, no mucho, yo prefiero más los tacos, no, no fritos, no así como las flautas. Pero sí, están ricas las flautas. So these are made with a fried tortilla that usually contains chicken or cheese or potatoes and they are topped with guacamole or crema and salsa. Eh, we cannot miss the guacamole, of course, right? Ajá. So, también se toman bebidas típicas mexicanas. Se toman bebidas típicas mexicanas como micheladas. Uh-huh. Micheladas, a ver, let me see, we have a picture, yes. Micheladas, tequila, mezcal y pulque. Exacto. Muy bien. Y por cierto, de mezcal, ¿cuál es tu favorito? Pechuga, jabalí. No tengo idea, yo no tomo mezcal. ¿Tabala, no? No, yo no tomo mezcal. No. ¿Tequila, sí? Ah, sí, eso sí. ¿Y cuál es tu favorito? Blanco. Tequila blanco. Ajá. Y de marca, es que, ¿sabes qué? Sí me voy por Don Julio, sí. Don Julio, pero todos saben de Don Julio. Perdón, soy muy típico, quizás, pero está muy rico. Pero uno, uno muy barato, bueno, no, no muy barato, pero en un precio, en un rango medio, eh, Hornitos. Hornitos, a mí me gusta Maestro Doven. Que es similar al Don Julio, suave, blanco. O sea, deberíamos de tener aquí nuestra bebida. Eh, también. Pero no solo eso, sino también tenemos las micheladas. Micheladas. Que en México, pues, están, tenemos estos vasos grandes, donde los rodeamos con chamoy, usualmente. Ajá. No muchos conocen el chamoy, entonces, si vienes a México, debes de probar una michelada con chamoy en la orilla del vaso. Sí, sí. Y no podemos dejar de mencionar la jamaica, que es una flor, es una flor que se hierve, y entonces, el sabor, bueno, esperamos a que se enfríe la bebida. Es muy, muy rica. Ya. Y, listo, es rojo. Horchata también. También tenemos la horchata. Las micheladas. Las micheladas. Las micheladas. Las micheladas. Sí, yo lo veo. Y obviamente tequila. We actually have here in SpanishPod a way for drinking mezcal. You show them how to drink mezcal. And I show you how to drink tequila. We have a tutorial on that here on SpanishPod 101. No, no, no. Don't just put the bottle like this. No, no, no. Don't do that. There's one way to drink. ¿Esta? Bien. So, essential vocabulary for Mexican Independence Day. Vamos a ver esto de rápido chicos. Eh, septiembre, 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 man, I want to eat. Un, un chile nogada, un chile nogada, independencia, independencia, independence, independence. La independencia de México se celebra desde la noche del quince de septiembre. A las diez. Ok. A las diez empiezan, ok. La independencia de México se celebra desde la noche del quince de septiembre. So, we gather there in the main classes. Yeah. Yeah. Basically, it's in the Zócalo, which is in the main... Yeah. In the center of the city. In every center of the city. We get together, and then we do the grito. After that, there is a concert usually. Normally. Yeah. This year, no. Well, this year... But you can see, nonetheless, you can see all the lights. It's... 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 They are basically everywhere in downtown. But before that, because it happens at eleven. El grito es a las once. Ajá. So, before that, you can have dinner with your friends. We have some... Some drinks. Some drinks, and then we go to el grito. So, it's like a whole night. Yeah. So, you start the party, then you go and do the grito, and then you come back to the party. Yeah. Okay. Okay. Vamos a ver un poco más de vocabulario. España. Uh-huh. España. Pero también tenemos esclavitud. Esclavitud. Slavery. Slavery. Ajá. Héroe. Héroe. Hero. And then we have... I need a hero. I need a hero. I need a hero. It's an air strike. Oh, I thought it was Hércules, but no. I need a hero. Because there is also one in Hércules, no? Ajá. And we have lucha as well, fight. Lucha. Lucha, fight. Very good. So, Hidalgo es considerado el padre de la independencia mexicana, por inspirar a los mexicanos a iniciar la lucha, okay, contra la esclavitud y la opresión de España. Sí. So, now you can recognize some of these words, the ones that we mentioned, of course. And Hidalgo is considered the father of Mexican independence, for inspiring Mexicans to start the fight against the slavery and the oppression of Spain. Yes. Very good. Criollo. 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 Indígena. 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 Criollo. 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 And indigenous. And indigenous. Okay. Muy bien. emphasize. Criollo. 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 de México. Ajá. Vimos las más populares tradiciones que evidentemente lo más importante es el grito. Hicimos una representación de este grito. Sí. También vimos otras tradiciones que tenemos este día. Vimos también lo que es la comida popular. Vamos a recordar el pozole, los chiles en nogada, hay flautas, tamales. Ajá. Y finalmente vimos también las bebidas, por supuesto, y vocabulario esencial de la independencia de México. Muy bien, entonces, a ver chicos. ¿Cuándo se celebra en el día de la independencia en México? Or rather el día, right? El día. ¿Cuándo se celebra el día? Let's just get in. ¿Cuándo se celebra el día de la independencia en México? Sí. Se celebra. When is it celebrated? Ajá. Se celebra. Ok, vamos a leer unos comentarios. Claro que sí. Con Guillermo, a ver aquí en Facebook. Gracias Trudy, también con nosotros. Saludos a Trudy. Muchísimas gracias. So, you guys are the best profes. Honest. Thank you. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Ese es, ese es un excelente, eh, compliment. How do you say? Muchas gracias. Ah, cumplido, cumplido. Este, Hidalgo's Homeboys. Sounds better. Ok, ok. I like it better. Hidalgo's Homeboys. Ok. Ah, oh, I work for the company that sells on Julio all over USA. Mmm, Guillermo, we need to talk about business there. Ok. Ah, tenemos también aquí en YouTube. Mmm, necesito más usos para el chamoy enorme que tengo en el refri. Bueno, ya no busques más, Río. Pero, la michelada, puedes ponerla en la orilla del vaso. En la orilla. También dentro. A veces. Ok. Ah, ¿qué más tenemos? Pa, 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 pa. Feliz día de la independencia a todos. Ok. Ah, Cami, un enorme, enorme beso. Tenemos a Lía. Every time they talk about food I get super hungry. Why does everything sound so delicious? It is indeed delicious, Lía. When you come here, we will take you to all the best restaurants. Oh my God, it's gonna be awesome. Places, even in the street, or restaurants. We have a few. El Príncipe Río dice, amo el pozole. Claro que sí. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Eh, pa, 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 pa. No anden antojando. Ok. Eh, quiero ver la fiesta en la televisión. Ah, generalmente en México es el, el, donde transmiten es en el canal de las estrellas. It's called like that. Normally it's number two. Channel two. Generally. Ah, feliz día de independencia. Muchas gracias, Ameth. Muchas gracias. Eh, what else? ¿Qué más? Sonia, espero visitar México pronto. Claro que sí. Sonia, qué bueno. Eres bienvenida en cualquier momento. Ah, perfecto. Pa, pa, pa. Los vi en Tik Tok, las luces en la ciudad. Oh, son impresionantes. Se ven bien. Si se ven bien en el teléfono, imagínate en la realidad. Muy bien. Ah, pa, 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 pa. Then we have, se celebra a partir del quince. Muy bien. Exacto. Se celebra a partir de el quince. Claro, muy bien. Ok. ¿Qué comida tradicional comemos en el día de la independencia? ¿Qué, qué comida? ¿Qué comida tradicional comemos? El día. El día de independencia. De independencia. De independencia. También vemos que dice el día, se celebra el dieciséis, pero más la noche del quince. Ya me gusta, eh. Ok. Mira, Izzy the Great dice que su cumpleaños fue ayer. Bueno, pues. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Izzy the Great. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Que la pases muy bien, Izzy. Perfecto. Entonces, a ver, díganos, chicos. We don't have too much time, so tell us, please. Comida comemos el día de la independencia. A ver, vamos a ver. Eh. Oh, God. Oh, God. I hope you can also come here soon, Ann. Ok. Sí, entonces vas a comer pozole. Ah, sí, se siente. Hoy en México. Hoy chiles de nogada. Eh, este, hoy tacos de canasta. Tacos de canasta. Ah, también están chidos, claro. Están chidos. Me voy a llevar a mis alumnos ahí. Sí. Las minias. Vámonos, este. Ay, cálcanle. Con unos tacos de canasta. Muy bien. Pozole, tacos, chiles de nogada, muy bien, pozole, excelente, pozole, excelente, muy bien. Se come pozole y otras comidas. Eh, eh, se comen los chiles de nogada, el pozole. Ajá. ¿Quién es considerado el padre? Remember that this guy... Actually, this guy was a padre. That guy was a padre? He was a cura. But he was, it's kind of weird, right? Because he was a religion. El cura. Yeah, el cura, yeah, yeah. El cura was, he was a priest. A priest, he was a priest. A priest, a padre. So, it's kind of, yeah. El padre. So, he was actually a padre. Did he have a daughter? Yeah, he was a cura. But he, no, he didn't. I don't know. Come on, you're like Codigo Da Vinci's, Da Vinci's soul that trying to. Like he had a daughter. Uncovered the secret, sir. Okay. He had a daughter. So, aquí eres considerado como el padre de la independencia mexicana. Pa, pa, da, pa. El padre. Muy bien. Miguel, Miguel Hidalgo y Costilla de priest. Andale. De Miguel. Sí, muy bien, chicos. Excelente. Padre. A ver. Pa, pa, da, pa. Aquí en Centroamérica también la celebramos hoy. Oh, muy bien. Excelente. Ok. Pues, qué, qué, qué chido que esto se celebra también, ¿no? En todo el mundo. Ah, bueno. En Centroamérica también. Miguel and friends. I love it. I love it. Yeah, Miguel and friends. Yeah. And the homeboys. And the homeboys. Ok, acá todavía nada. Muy bien. Good. Very good. Gracias. Ah, well, last but not the least, guys, we want to remind you something very quickly. Just here we go. Ok, don't forget to download. Wow. You can get our free PDF... Cheats? Cheats? Cheats. Ok. You can get them. Our accordiones for free. Start learning today with us. Learn new vocabulary, useful phrases for free. We are constantly uploading new topics. So join this community at SpanishPodOneCo.com slash learn dash with dash PDF or easier. You can go to the link which is in the description of YouTube, but also in Facebook. You can also find it there. Or just, you just need to write your mail. You will receive a confirmation email. That's it. Yeah. Perfect. Very good. Uh-huh. Now it's time for us to go and to dar el grito de la independencia. It's time for us to leave this place and celebrate Independence Day. Well, next week we're gonna meet once again and we're going to talk about useful Spanish phrases to make friends. So if you ever want to have a Mexican friend or, well, not necessarily Mexican but a Spanish-speaking friend, we will help you. We will give you some phrases to make friends. This is going to take place next week. Good. Uh, family, we love you. Los amamos, chicos. Thank you for being with us today. Y, uh, don't forget to destroy that like button. Thank you. Thank you so much, guys. And see you in our next. Nos vemos. Viva Mexico. Viva. Viva. Viva Mexico. Viva. Viva. Viva Mexico. Viva. One more. Viva. 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 Viva.